El Papa concluyó la Semana Santa con una misa el domingo de Pascua en la Plaza de San Pedro. Miles de peregrinos le escucharon desafiando al frío y a la lluvia. En su mensaje Urbi et Orbi, Benedicto XVI, llamó la atención sobre las heridas olvidadas y en ocasiones ignoradas que hacen que la humanidad sangre. Además, el Papa felicitó la Pascua a todo el mundo en 63 idiomas, entre ellos el árabe, el vietnamita o el guaraní. El Papa bromeó con la lluvia que cayó abundante durante toda la ceremonia. Dijo que es una bendición de Dios y que no debe empañar la alegría de estas fechas. Ahora el Papa está en Castelgandolfo preparando su próximo viaje de cinco días a Estados Unidos. Está previsto que Benedicto XVI salga de Roma el 15 de abril y que regrese el 21. Durante esta visita cumplirá 82 años. Precisamente ese mismo día se encontrará con George Bush en la Casa Blanca y con todos los obispos de Estados Unidos. Además, presidirá una misa con representantes de las universidades católicas americanas. El viernes 18 de abril el Papa se desplazará a New York para pronunciar un discurso en las Naciones Unidas. El día siguiente se cumplirán tres años del inicio de su pontificado. Lo conmemorará con una misa en la Catedral de Nueva York. Además, Benedicto XVI visitará la Zona Cero y celebrará una misa multitudinaria en el Estadio de los Yankees. La Catedral de Nueva York